Ay, ay, ay Te pido que todos los días sean de sol Te pido que todos los fieles sean la fiesta Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos llevándole ya Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir adónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor No solo ves a mí, del hombre en ti no me escuchas, vivo yo Solo errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te aguantas todo Es otro perro con ese aguazo y nos decimos adiós Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los olmos que te lo enteras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos Milas de perlas Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor Es una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor No solo ves a mí, del hombre en ti no me escuchas, vivo yo Solo errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Déjate cuando te aguantas todo Es otro perro con ese aguazo y nos decimos adiós Oye negrita, mira Tiene mi amor Oye, mi negra Ay, ay Yo solo soy un hombre arrepentido Yo sé que no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No solo ves a mí, del hombre en ti no me escuchas, vivo yo Solo errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Por una tortura, párbaro y madura No es tanto que sea así, sigues llorando, te va Ya, ya me voy a llorar por ti Ay, ay, ay Te pido que todos los días sean de sol Te pido que todos los viernes sean la fiesta Tampoco te pido que vuelvas robando perdón Si lloras con dos ojos secos y cuando vellas Ay, amor Ay, amor Me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor Fue una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor No solo ves a mí, del hombre en ti no me escuchas, vivo yo Solo errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te aguantas todo Que es otro perro con ese guaso y nos vestimos adiós Te pido que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los solmos Que entreguen peras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos Miles de perlas Ay, amor Me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor Es una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor No solo ves a mí, del hombre en ti no me escuchas, vivo yo Solo errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Dejarte, guardas todo Es otro perro con ese guaso y nos vestimos adiós Oye, negrita, mira Tiene mi amor Tiene mi amor Oye, negrita Ay, ay Yo solo soy un hombre arrepentido Yo sé que no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No solo ves tan libre, del hombre en ti no me escuchas, vivo yo Solo errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, ay Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura, tardar, temad El espanto que se hace Si llorando te voy Yo Ya me va a llorar por ti Ay 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 Te pido que todos los días sean besos Te pido que todos los viernes Serán la fiesta Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos Llevándome ya Ay, amor Me duele tanto Me duele tanto Y te fueras sin decir adónde hay, amor Fue una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor No solo ves tan libre, del hombre en ti no me escuchas, vivo yo Solo errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te aguantas todo Es otro perro con ese guaso Y nos destinos a Dios Te pido que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los solmos Que te lo enteras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos Milas de perlas Ay, amor Me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor Es una tortura Perderte Yo sé que no Yo sé que no